Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Exjefe de gabinete de Arturo Murillo es detenido en Estados Unidos por lavado de dinero. La empresa intermediaria ubicada en Estados Unidos tuvo ganancias de más de 2 millones de dólares en todo el proceso. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. En las últimas horas salió a la luz pública un documento del FBI estadounidense que da nuevos detalles de la compra con sobreperecios de gases lacrimógenos y armamento no letal por parte del Ministerio de Gobierno y Defensa durante el gobierno de la expresidenta Janine Añez entre noviembre de 2019 y octubre de 2020. El documento de detalles de un soborno de al menos 582 mil dólares a favor de Sergio Rodríguez Méndez, exjefe de gabinete del entonces ministro gobierno Arturo Murillo. El exfuncionario ya se encuentra detenido en Estados Unidos acusado por los delitos y lavado de dinero. La investigación del FBI en concreto señala que tres personas sobornaron a Méndez y a un exfuncionario del Ministerio de Defensa aún no identificado para garantizar que el gobierno de Añez compre gases lacrimógenos y armamento no legal a una empresa brasileña a través de una empresa intermediaria identificada como Intermediary Company. La empresa intermediaria ubicada en Estados Unidos tuvo ganancias de más de 2 millones de dólares en todo el proceso. Desde al menos alrededor de noviembre de 2019 hasta al menos alrededor de abril de 2020 Sergio Rodríguez Méndez, conspirador y conspirador 2 y otros utilizaron sus cargos oficiales para ayudar a la empresa intermediaria a obtener del gobierno contratos para el suministro del armamento no letal y equipo táctico al Ministerio de Defensa y recibir pago del Ministerio de Defensa de Bolivia, señala el documento traducido al español. ¿Qué opinan de esa información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Los estatutos orgánicos, si no se respeta la norma interna, ocurre lo que posiblemente está ocurriendo con algún asambleísta que no responde a un lineamiento cuando es una organización política de manera conjunta. Entonces, eso es importante actualizar. Usted decía, hermano presidente, la actualidad de la norma se lleva muy bien con el contexto que vive nuestro país y es sumamente importante. Evidentemente hay que debatir profundamente. No solamente eso. Hay algunos que dicen que es militante, pero no es militante y habla contra autoridades, habla contra el proceso de cambio, habla sobre los fundadores del MAS y PSP. Ni siquiera es militante. Ya hay una decisión unánime en el Congreso del MAS y PSP. Solo van a participar los que son legalmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, nos escribieron, mandamos allá reconocidos. Entonces, este Congreso es para el militante, militante. Y no gente que no es militante. ¿Significa que va a haber un control? Total. Es el pedido de todos los sectores sociales. Pacto de unidad, todos. Bueno, su pretexto exmilitante, por ejemplo, salen a las calles pidiendo pegas. No puede eso, ¿no? Pero al final no es militante. Y alguna gente infiltrada se hacen pasar de militante. Yo puedo imaginarme que se ha enviado de la derecha, ¿no? Hacer aparecer al MAS y PSP como enfrentados, como peleados. El militante, militante, también firme, me he comprometido. Pero ahí arriba algunos, ¿no? Hermanos, tal vez por una cuestión económica, entiendo perfectamente, estén ahí, tratando de desprestigiar o dar mala imagen, ¿no? Al MAS y PSP. Entonces, pero también habían comentado, ah, este Congreso orgánico, hay que combatir un Congreso ordinario para cambiar los dirigentes nacionales. Están totalmente equivocados. Un movimiento político legalmente reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, hay que cumplir con las normas. Hay que convocar, faltando mínimo, 60 días, hasta 90 días al Congreso. Y la convocatoria se hace con una carta, con una nota al Tribunal Supremo Electoral. Y para la inauguración, faltando, hay que conocer el lugar, la fecha, la hora de la inauguración del Congreso. Y el Tribunal Supremo Electoral envía a su delegado, su delegado para registrar, especialmente en el Congreso ordinario. ¿Quiénes tienen que firmar la convocatoria? Solamente los dirigentes del MAS, departamental o nacional. Y no son los movimientos sociales. Esa dice la norma. Y ahora, ¿te acuerdas normas? La nueva directiva, hablando del Congreso ordinario, no orgánico, ordinario, ¿te acuerdas normas? 50% de mujeres, 50% de varones en la directiva. Entonces, repito nuevamente, estamos adecuando nuestro estatuto a las normas vigentes, pero también estamos mejorando la parte disciplinaria para el buen comportamiento del militante. Entonces, ese es el, parece el Congreso del MAS y PCP. Algunos habían comentado, vamos a ir al Congreso orgánico para que nos reconozca nuestra organización. No es para reconozcar organizaciones. Eso seguramente será tratado en el Congreso ordinario. Es un Congreso orgánico. Presidente, si me... Una cosita más. Habían comentado algunos compañeros, aquí, ¿a lejos quieren ratificar? No. Esto no toca absolutamente nada sobre la directiva. Claro, las responsabilidades de cada miembro en el futuro, ¿no? ¿Qué responsabilidad? Una hemos detectado, por ejemplo, en la directiva departamental y nacional, tiene que ver la Secretaría del Control Electoral. En las campañas, todos hacemos campaña, mucho esfuerzo, sacrificio para la campaña. Y si no hay buen control electoral, a veces se va al tacho en nuestra campaña para nada. Y era pedido de casi todos los departamentos. Una secretaría de la acción departamental y nacional, netamente tiene que dedicarse al control electoral y con cierta especialidad, además de eso. Entonces, son nuevas novedades. Pero también en este Congreso se va a tocar el aspecto económico. Somos tantos. Una solamente quiero adelantarles. Estamos debatiendo, ya está casi en el borrador, el último borrador, ¿qué militante militante tiene que aportar? Claro. Si es militante, militante. Entonces, ¿cuánto aportaría? Un boliviano al mes. Al año serían 12 bolivianos. ¿Cómo se controla eso? Yo preguntaba a los compañeros que plantean. Ya mira, por ejemplo, a ver, en 2026, no quiere ser candidato. No ha propuesto candidato. Primero, le dice otro registro, ¿es militante inscrito o no? Si no es militante inscrito, no puede ser candidato, por más que sea buen líder. Segundo, si es militante inscrito legalmente, si está al día en sus aportes, desde el momento en que se aprueba el estatuto. Los dos se volvieron al año. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.